¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, estamos en Overwatch y hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que tenemos un nuevo mini evento, en este caso un evento de Ash, de su lore, ¿vale? De su historia en Deadlock y demás. Os dejo en la descripción, si queréis chicos, el canal de Jinsei que tiene todo sobre el lore, por si queréis entender esta skin y de dónde viene. Pero por otro lado, no la estoy viendo, solo sé lo que va a ser porque se ha anunciado, se ha puesto un teaser y no la van a enseñar hasta el momento en el que estéis viendo este vídeo. Así que chicos, yo todavía no la he visto, pero estoy en directo en Twitch.tv barra Toniki, viendo la skin y sobre todo también creo que va a haber drops, así que pasaos por el directo y podéis conseguir cosas exclusivas. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin más chicos, os dejo una partidita por si queréis ver partidas. ahora o guardarla para después, pero solo os quería decir esto de forma rápida, os dejo una partida con los Overwatch, os la introduzco un poquito, ¿vale? Para quien quiera verla y entenderla, era de una Scream, es decir, un partido de entrenamiento y estábamos jugando doble sniper, lo cual es interesante porque estoy jugando Guido, el héroe, que no se me daba bien, pero que últimamente se me está dando bastante bien. Sin más chicos, os dejo la partida que es muy graciosa, muy buena, con los Watchos, con Sesuko, con Angrud, con Aril, con mucha gente. Os dejo la partida y aparte también mi link de Twitch por si queréis venir al streaming. Sin más, os dejo con el gameplay. ¡Vamos! Estoy risto. Estoy risto, que es como... Mejide. Mejide, exacto. Tiene Sigma, tiene Hanzo. Mátalo, Torinqui, mátalo. Voy. Casi me mataré a mí. Llevan Zen, llevan Zen. Estoy con el Sigma de Pinto, ¿eh? Muerte la Guido. Sí, sí, sí. ¿Puede venir Angrud? Sí, sí, sí. ¡Hanzo a uno, Hanzo a uno arriba! ¡Está a uno, lo juro! Ya no. Voy, 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 voy. He metido Headshot, pero está con Mercy. Bola atrás. Mercy a uno, Mercy a uno, Mercy a uno. No estoy Angrud, no veo. ¿Hanzo a uno? ¿Hanzo a uno la tienes? Tengo que irme, tengo que irme. También me voy. La bola está super low, la bola está super low. ¡Bola a uno! Buenísima, hardito. Sigma a uno, cima a uno. Yo no puedo ir, Angrud. Están cogiendo el espectro a la derecha, eh. Están cogiendo el espectro a la derecha, eh. A uno a la Guido. Ahí, damos. Arcan, arcan, arcan. Voy para allá. ¡Hanzo, Hanzo! Voy a la derecha, eh, voy a la derecha. Tienen Guido ahora, eh, gente. Tienen Guido. Mercy a uno, Angrud, Mercy a uno. Tenía Guido antes, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que se ha muerto al principio. ¡Sigma a uno! ¡Sigma a uno! ¡Literal! Mercy muerta con el Valkyrie, eh. ¡Hanzo a uno! ¡Hanzo a uno muerto! ¡Hanzo a uno muerto también! ¡Buah! ¡La he muerto a la derecha! ¡Vuela dormida aquí! Toma, KS. ¡Buah! Buena, buena, buen tiro al plato. Buenísima, eh. KS. Buen tiro al plato. ¡Eh! La bola está por la derecha también. Voy con minas, voy con minas a Sigma. No te cuido. Voy para atrás. Sí, 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 sí. Sigma ha muerto, Sigma ha muerto. Van a kitear los Wolves, eh. Vale. Sí, sí, sí. ¿La dormida? ¡Vuela muerta! Buenísima. Vale. Toma. Hola. Buen tiro. Vale, ¿ahí me ves? Vale, vale, vale. Perfecto. Hay alguien a la derecha, eh. Creo que... Es la Guido, creo. No, no lo sé. Sí, cuidado a la derecha, cuidado. ¿Dónde derecha, exactamente? Voy a por la... En su base, en su base. Voy a por ella, eh. A la derecha. ¡Fuck! Si me ha jodido ya. Venga, fue si es más zen, eh. ¡Oye, patro! ¿Cómo es que se lo arrocaza? ¿Les da mal el Hanfa? Hanfa uno, Hanfa dos. Se me ha ido. Me tengo que ir, me tengo que ir. Me voy a flanquerotear para la izquierda. Hanfa uno, Hanfa uno. Gracias, Rosin. Muy buena, muy buena. ¡La bola a mí, la bola a mí! ¡La bola a mí! ¡La bola a uno! ¡En la manzen! Cuidado con el Hanzo, cuidado con el Hanzo. ¡Sigma a uno, gente! ¡Sigma a uno! ¡Sigma a uno! Muerto, muerto, muerto. Vale. Tenéis al Hanzo también. A uno, a uno, a uno. ¡Sigma otra vez! ¡Sigma otra vez ahí, eh! Que solo tengo tres pies en mi cara. El Hanzo, el Hanzo. ¿A uno? ¡Sigma ahora! ¡Sigma ahora! Ya se ve. Ah, que no, no he vio. Eh, no hay... Yo no hay Juras, eh. Ahí voy. Estoy llegando, estoy llegando. Eh, Pio, Health 5, Rock 5. No, no es Health 5. Estamos ya aquí, eh. ¡Cuidado, cuidado! ¡Sigma! 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 ¡Sigma literalmente a uno! Tienen Tracer, vale. Tracer, cuido. Estoy contigo. ¿Puedo tocar? Creo que puedo tocar, ¿vale? Puedo tocar yo. Tengo nada más. Aguantas un parito, voy con el Bob, eh. Me han empujado. Me han bupeado. Cuidado, tranquila. Tracer. Está a uno. No te veo, vaya. No puedo. Oh, my God. Yo te protejo de la Wii U y tú de la Tracer. Hay que ir para atrás, eh, chicos. ¡A Moira, a Moira! ¿Qué? Espera. ¿M Moira detrás? Estoy llegando, estoy llegando. ¡Moira uno, Moira uno, Moira uno! Muerta. Buena. Puedo curar, Diri, pero la van a matar. No tenéis Supos. Tenéis que dar ese espacio, no tenéis Supos. A ver, chileamos, chileamos. No, no he intentado. Nos están matando a la backline, chicos. Simplemente, eh, focuseate un poco. Si ves que estás jodido, Arkhan, quizás... Brick. No, soy el último posiblemente, pero es que no... Pues si yo puedo cambiar la brisquete. Bueno, tenemos que lanzar cosas, ¿vale? Tenemos que lanzar cosas. Ah, chilepollas. No pica a nadie, no pica a nadie. Estoy murreciendo el pelo. Tengo la bola detrás todavía. Ya sé que no me he podido. Murcia a uno, murcia a uno. Murcia y muerta. Tengo, 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 tengo. Tengo, 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 tengo. Tengo, tengo. Ah, no, tú no eres el Sigma. Dentro, dentro, dentro. Voy, voy dentro, eh, voy dentro. Venga, let's go, let's go. ¿Vale? Tengo un tío también. ¿Vale? Voy para atrás. Tan, taran, tan, tan, taran. ¿Qué? ¿Estoy llegando? Increíble, eh. Está la Widow. Vale, vale. ¿Podéis tocar? ¿Podéis tocar? Ten fuera. Ellos no. Ellos no. Se lo decía a ellos, que se podían tocar, pero no... No lo ha sido. Parece que no lo ha sido. Realmente no tiene sentido lo que han dicho de Pais tocar, eh. Hombre, si alguien tocaba... Claro, pero lo ha dicho antes de que tocara nadie. Evidentemente, en over time. Yo salgo por derecha, ¿vale? Angrod, intenta ir de la misma forma que han ido por mí. Si vas a la Widow, cuando lo veas bien. Sí, sí, sí. Estoy intentando estar de todo el lado lo que puedo con ella. Con el escudo, la verdad, me ha gustado. Pero no te pongas nervioso, Angrod, ¿vale? No, no la Widow. Voy en 3, 2, 1, voy. Voy por la izquierda yo. Es bueno, es bueno. Es muy bueno, Angrod. Así sí. Muy bueno, tío. Podéis hacer eso todas las veces. La Widow derecha. Widow arriba derecha. Estoy contigo, estoy contigo. Sigue ahí. Ay, ¿no puedo subir por aquí? No estoy moviendo al carro. Este es mi lado. Qué rayada, ¿no? No tengo escudo, eh. No tengo escudo, eh. La Widow arriba a la derecha. No tengo escudo. Ori 1, Ori 1. Eh, cienete aquí a la derecha. Sigma flanqueando a la derecha. A1, A1, A1. Cienete, cienete, cienete. Buena. Acorda de izquierda, por otro. Voy a flanquear, eh. Estoy fameándoles ahí muchísimo. ¿Te vienes? Aguantad, eh. Aguantad un segundo. Voy, voy, voy. Les empujo, les empujo. El payload no lo estamos moviendo. Ya, ya. Pero es que no podía en ese momento. Voy a ir yo. Gracias. Hanzo a 1, Hanzo a 1. El va a apestado a la W, el va a apestado a una herida. Muertos. Estoy muerto. Voy a resear, chicos. Es win a bole... No, no tienen, ellos no tienen Hanzo. Bueno, voy a flanquear a la derecha, chicos. Y voy a tirar el bobe esta vez, ¿vale? Tienes cojones, tiene algo. Mira a Dassen, eh. Cuidado muerta, cuidado muerta. Cuidado muerta, cuidado muerta. Vale, vale. No más, no más ultis, eh. Oriza, Oriza puede morir. Va, 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 va. Full up, full up. Voy a morir, voy a morir. Está bien, sesgo. Huye. No, 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 no. Hostia, el Hanzo, qué malo. Vaya de Adelvo, hombre, tío. Cuidado. Te cubro. President. Yo me llevo la bala, tío. Vale, están conmigo, eh, están conmigo. Qué bien el high, eh. Tío, los Zeniatas son aquerosos. Más aqueros eres tú. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tío, me voy a morir. Ahora es bueno a peníques tú. Hanzo a uno, Hanzo a uno, ¿están conmigo, eh? ¿Están conmigo? Necesito cura. Aguantan, eh. El Hanzo está low otra vez. Nice, bueno. Vale, voy a meter slam arriba, eh. En 3, 2, 1, voy. Ori1, 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 Ori1. Violet. Vendete agro, sin miedo. Es por ti, va. No tiene lamp, no tiene lamp. Vale, vale. Envito ahí y esto. Todos, tengo valkyrie. ¿Está en fuera? Va para uno, va para uno Eh, va para uno también ¿Quién más arriba? Uy, tenía head Se me ha quitado la cabeza pequeña Pero le he dado Cuido uno, cuido uno No le puedo dar Que buena bola Que buena bola, digo ¿Ya está muerto? Exacto, ves como ese Qué buena Qué buena está, Sangro Senpai No te lo hay ahí, eh Bueno ¡Oh, qué buena! ¿Has visto como me dispara? Mira, Widow te la tanqueo, Toniki Sí, sí, me gusta, me gusta Voy por detrás de ellos, eh, voy a intentar ¿Podrán matar a Sigma? No, tiene coña, ¿no? No Que no me muera, por favor ¿Has metido minas? Ya sí que no, ya sí que no Ya sí que no, ya sí que no En el dragón Sigma a uno, Angrod No he metido head Sigma sigue uno En el mega, alto a uno El Sigma en payload, Sigma en payload Sigma detrás de ellos, eh Sigma detrás nuestro Dale, dale Ayudad detrás a Arkan Ayudad detrás a Arkan Slipping Aguanta, Angrod, aguanta Están abajo a la derecha Zenyatta, Vap y Orisa Pero lo reviento, me lo reviento, eh He partado la inmortal ya ¿Vale? Unos a window, ¿no? ¿Con las aspas del ventilador? Está pegando, eh Están pegando todo a Toniki ¡Hijos de muta! Paren, paren Estoy llegando, estoy llegando, eh Me meto dentro No, por eso no podía matarla Porque estaba mirando a la Orisa Al Vap y al Zenyatta Claro, claro Pero lo que están escondiendo Widow abajo derecha, Angrod Estoy mirándola un poco Mmm... Ya, sí Saben, ¿no? Tengo una buena flash, eh Necesito cura Tres en uno No, no tenéis Fuera, están sin... Té alert Pues con cura es que oscuro el pelo Si no, no te muera La tiene... Ojo, que buenos harditos, tío Somos una menos bela, wey Pero bueno Vap está half Ya está arriba derecha D.Va a uno ¿Vas a morir? D.Va, D.Va detrás tuya D.Va sin meca, D.Va sin meca De verdad, lo de... Lo de... Me estoy buscando la D.Va no me equivoco Me lleva dos, me lleva dos Rrrrrrr Vale, tirate a las cifras Vamos atrás No, no pasa nada ¡Ay! Eh, atrás, atrás, atrás Han gastado Widow No, no, Suriibo, Suriibo Sigo, eh No puedo seguir a uno Están arriba, están arriba Voy a por el cien, voy a por el cien Ya está, no te ves los tres que he dicho antes Bueno Ah... D.Va, 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 D.Va No puede ayudar más Tenemos last fight Puede tocar a Angrod, ¿vale? Pero los demás reclupado bien Puedo tocar yo, ¿vale? La D.Va en carga La D.Va en carga La D.Va en carga Qué buena, Angrod Estaba la base Angrod is popping, boys Ya, ya, ya Le he pegado yo también Zen a uno, Zen a uno Ya le está curando el B.Va Que está al lado suyo Vale, quedaos en carga, quedaos en carga Voy, eh No, no quiero quedarnos en carga Eh, eh, eh Lo estoy disparando, le estoy disparando Está a uno Doom también a uno Vale Toca, punto, 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 punto Estoy, estoy, estoy en punto No pongo, no pongo Orisa, orisa, orisa No aguanta, aguanta, no No aguanta, aguanta, no Ahí, izquierda Orisa, orisa, orisa Orisa a uno Vale, la tres está en el mega A uno otra vez, gente Que me es muy complicado pegar cuatro tiros suyos a la tres ¿Cómo? Haciendo un zoom Lo tanqueo Vale, eh Lucio muerto, eh Voy a ir a uno Vale Vale, ya está Pujiis Let's go Pujiis Eh, les hemos Cuando hemos dejado experimentar y jugar lo nuestro, les hemos ganado, eh Si